Ya quedó la primera pregunta planteada. Buen día, Nano. Preguntó de lejos. Vázquez, buen día. Gracias por venir con nosotros esta mañana. No, no, gracias a ustedes. Bueno, ya quedó la primera pregunta planteada. Preguntó de lejos. Además, un inicio de campeonato en este tema de la seguridad del fútbol con una prueba de fuego, que es Peñarol yendo al Trócoli con el antecedente inmediato del último partido en el Trócoli entre Peñarol y Cerro, cuando en realidad no fue problema de hinchada, sino con la hinchada de Cerro y la policía, ¿no? ¿Cómo están viendo esto, Vázquez? Bueno, creo que la primera pregunta que vino fue intencional porque venía dirigida al papel de Forlán. Nosotros nos vamos a referir a lo que es el entorno de la seguridad y del espectáculo. Bueno, nosotros esperamos que esta semana, ustedes saben que en la semana previa al fin de semana con el espectáculo deportivo, se hace una evaluación en el AUF por la Comisión de la Seguridad del AUF con respecto a los niveles de riesgo que tienen cada uno de los partidos y qué dispositivos se van a armar. Nosotros ya lo dijimos y creo que es una decisión sumamente correcta, es que nosotros no vamos a abarcar más partidos de alto riesgo. ¿Por qué decimos esto? Porque si yo le digo tal partido es un partido de alto riesgo, le estoy diciendo a usted no vaya, mire que algo le puede pasar. Entonces, nosotros no podemos seguir avalando de que estamos generando situaciones de riesgo donde los ciudadanos pueden ir y eventualmente les puede pasar alguna cosa lamentable. Creo que el mensaje hacia la AUF y hacia los cuadros ha sido claro, no debe haber partido de alto riesgo, entonces lo que corresponde es bajar los niveles de riesgo. ¿Cómo se bajan los niveles de riesgo? Hay muchas maneras de poderlos bajar. Creo que nosotros tenemos que esperar que la AUF tome la iniciativa de decir cómo hace para que un partido de alto riesgo pase a ser un partido de riesgo mediano, como deberían ser la mayoría de los partidos, y en función de eso nosotros vamos a evaluar y a tomar las decisiones. ¿Puede haber un partido sin hinchadas? En verdad, podría haber un partido sin hinchadas. ¿O sin hinchadas visitantes? Pero la verdad es que nosotros no podemos seguir, y mire que yo hace cinco años que presido la Comisión contra la Organización del Deporte, hemos hecho, y lo han reconocido todos los cuadros, el mayor de los esfuerzos para que todos los partidos se puedan jugar. Hemos sostenido de que todos los cuadros tienen derecho a ser locatarios y a ser visitantes. Hemos tenido múltiples reuniones con las directivas de los cuadros, con la AUF, con los jueces, con jugadores, con periodistas deportivos, con todo el mundo, para tratar de bajar niveles de riesgo. Llegamos al año 2014, donde la situación se pone muy complicada, y llegamos a la conclusión que, como en general los acuerdos que se habían hecho con la AUF y con los cuadros no se cumplían, había que implementar algunas medidas diferentes, como eran el control de identificación facial. Transistamos por eso, yo hablé con los presidentes de Peñarol y de Nacional, hablé con la directiva de la AUF, ellos estaban de acuerdo, el Ministerio del Interior colaboró poniendo técnicos para buscar cuál era la mejor solución. Eso es marzo del año pasado, el tema de las cámaras. Desde marzo del año pasado. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? Pasó más de un año. Pasó más de un año, se seleccionaron cuatro, cinco o seis opciones diferentes. Nosotros pensamos que tenemos que ir por la opción del mejor resultado con el menor costo posible. Por eso sabemos que esto es oneroso para la AUF. Y lo que estamos pensando es implementar un sistema completo de identificación facial en el Estadio Centenario, en el Parque Central y en el Estadio de Peñarol. Y un sistema móvil que nos permita no dejar entrar al resto de las canchas, no dejar entrar a aquellas personas que han sido identificadas como violentas. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cuándo se les planteó eso? Bueno, ese es el tema, ya debería estar pronto. ¿Hace 15 meses? Sí, ¿por qué estamos planteando esto? Estamos planteando esto porque los propios dirigentes del AUF y los dirigentes de los cuadros dicen que ellos tienen miedo de reconocer quiénes son las personas violentas. Y ellos tienen firmado y acordado la Asociación de Guardia de Fútbol con el Ministerio del Interior el derecho de admisión y permanencia, que es competencia de los clubes. Como ellos reconocen que no se animan a hacerlo porque tienen miedo a las represalias tenemos que ir a la tecnología. La tecnología lo que hace es identifica a quiénes son los que han participado en un hecho violento y en el próximo partido no los deja entrar. O cuando salen la policía los puede detener y presentarlos a la justicia o a los juzgados de falta o a los juzgados penales. Eso se ha demorado y no se ha logrado que todavía lo tengamos. Yendo a los hechos concretos de lo que es seguridad en el deporte y esta prueba de fuego que tiene el fútbol en definitiva en el inicio del campeonato concretamente, ¿el Ministerio del Interior entonces va a esperar a ver qué propone el AUF, por ejemplo, para este partido puntual? Exactamente. ¿Y si el AUF no propone nada? Entonces nosotros vamos a empezar a proponer. ¿Ya para este fin de semana? Sí, para este fin de semana. ¿Y la propuesta de ustedes es limitar las hinchadas? No, la propuesta nuestra es que el AUF defina cuáles son los mecanismos para bajar los niveles de riesgo. Para bajar los niveles de riesgo hay varios mecanismos. Un mecanismo es jugar a puerta cerrada, el otro es jugar con hinchada locataria, el otro es delimitar el número de entradas que se van a vender y que cada cuadro sea responsable de vendérsela a los socios que ellos conocen y que son personas no violentas. ¿Cuál considera usted más segura de esas? Yo creo que cualquiera de las tres puede ser segura. Cualquiera de las tres puede ser segura. Vázquez, en la última reunión... Si hay voluntad, hacerlo bien. En la última reunión que tuvieron, ¿quedó definido que la seguridad en los estadios adentro es del club y afuera de la policía? No, eso es una polémica que todavía se sigue dando desde hace mucho tiempo. Mire, cuando yo empecé con este tema de presidir esta comisión, lo primero que nos planteaban los clubes era, nosotros no podemos pagar, no podemos pagar la cantidad de policías 222 para cubrir los espectáculos deportivos porque eso es muy caro. Bueno, muy bien. En cuanto a los partidos son de mayor riesgo, tenemos que poner más policía. Bajemos el riesgo de los partidos, nosotros ponemos menos policía, es menos oneroso y todo el mundo va a estar mucho más tranquilo. No se ha avanzado nada. En realidad, expresiones de buena voluntaria, en el sentido de todos los presiones de los cuadros, hemos hecho asamblea en la AUG, en realidad no se ha avanzado nada. Como no se ha avanzado nada, nosotros dijimos, bueno, esto hay que poner un límite, el límite es ahora, o se bajan los niveles de riesgo de los partidos, o si no, en última instancia, la decisión de cómo se va a hacer el partido lo va a tener que tomar en el Ministerio de Interior. No podemos seguir sacando policías de la calle, desprotegiendo a los ciudadanos para cubrir 50 o 100 personas que van a armar lío a un espectáculo deportivo. No podemos seguir diciendo que vamos a hacer el mayor de los esfuerzos para cubrir todos los partidos, inclusive los de alto riesgo, porque no hemos tenido resultado, no hemos tenido respuesta. Acá tiene que haber un compromiso de todas las partes. Y el Ministerio de Interior ha hecho el mayor de los esfuerzos. También somos el mayor criticado, porque después cuando pasa algo, un espectáculo deportivo, si la policía entra y reprime, critican porque la policía entra y reprime. Si la policía entra y reprime un poquito, y critican porque tendría que haber reprimido más. Si la policía no entra y no reprime, también critican por eso. Y lo que tiene que tener claro la ciudadanía es que la policía no puede hacer malones. La policía tiene que hacer un uso progresivo y racional de la fuerza. Y no puede provocar un daño mayor que motivó el ingreso de la policía al espectáculo deportivo. Me hace acordar a Inau lo que usted dice, me hace acordar a Inau lo que hemos visto todos. Con usted hay muchos temas. Podríamos seguir hablando de fútbol, es interesantísimo, pero déjeme tirarle uno nomás. Nosotros noticiamos acá diariamente homicidios, a gusto de cuentas, todo tipo de situaciones con armas de fuego. Esos son todos los temas que no se han podido solucionar. Hay unas armas 9 milímetros con extensión de cargador, en poder de los delincuentes. Entonces, ¿qué hacemos con las armas? Bueno, nosotros... Y con la violencia que traen. Sí, sí. A iniciativa del Ministerio del Interior nosotros presentamos y logramos que este año aprobaran en el Parlamento la ley de control de armas. En realidad, nosotros en esta ley no estamos prohibiendo que la gente compre armas. Lo que estamos haciendo con esta ley es regularizar y establecer determinados mecanismos para la compra de armas por parte de la población civil. Y la regularización de las armas que están en manos de civiles que están hasta este momento irregulares, porque no están registradas. Y nosotros pretendemos tener el 100%, el control del 100% de las armas legales. Para después entrarle al otro. Para, no, simultáneamente entrarle al otro. Porque hasta ahora, por ejemplo, a una persona la detienen con un arma en la calle y no tiene porte de arma, no tiene tenencia, no tiene nada. Dice que la compró en la feria y el juez se le queda con el arma y lo deja en libertad. Porque no era un delito. Ahora pasa a ser un delito el porte de arma no autorizado. O sea, solo por el hecho de andar con un arma sin estar autorizado, eso ya configura un delito. Pero nos va a permitir más cosas. Nosotros en el último periodo, en el año anterior, incorporamos al Ministerio del Interior un sistema de identificación balística. Ese sistema de identificación balística logra lo que vendría a ser un poco la cédula de identidad del arma. Entonces, nosotros podemos registrar cada vez que se venda un arma, pedimos que sea un disparo y ese disparo vaya a Policía Científica. Policía Científica lo pone en la base de datos y si esa arma dispara de nuevo un proyectil en cualquier lugar, nosotros obtenemos la punta o obtenemos el casquillo, podemos ir a la base de datos y decir esta arma es de fulano de tal. Se la habrán robado, no se la habrán robado, eso se aclarará después, pero podemos tener el seguimiento del 100% de las armas legales en el país. Las armas ilegales las vamos a seguir persiguiendo hasta las últimas consecuencias, porque hoy en día, hace poquitos días, la policía va a hacer un procedimiento, se encuentra con un ciudadano que tiene en el interior de su casa una cantidad de armas de mucho poder que no estaban registradas en un lugar. ¿Para qué querían las armas? No se configuraba como coleccionista, ni como vendedor, ni como nada. Bueno, nosotros sospechamos de que mucha gente, no digo este caso, mucha gente que tiene armas, las presta, las alquila, se transformó en una especie de negocio, porque también llama la atención de que en muchas oportunidades hay enfrentamientos y la policía termina deteniendo a las personas y las armas no aparecen. Nosotros sospechamos de que es muy probable que después de consumado el delito se descarten rápidamente las armas, que tengan algún lugar cerca donde van a cometer el delito, donde se descartan las armas y las armas no están apareciendo. Creo que tenemos que hacer una campaña fuerte, no digo de desarme, nosotros queremos que el ciudadano que es responsable, que pase por todas las pruebas necesarias, que lo habilita a tener un arma, que tenga una documentación, que le permita tener arma en su casa o que le permita portar un arma, porque la pueda tener. Pero va a tener que saberla usar, va a tener que ser responsable, va a tener que pasar por una serie de exámenes y con esto yo creo que vamos a evitar mucho daño colateral que a veces no está vinculado con la delincuencia, pero sí con el uso irresponsable del arma que a veces termina con la muerte de un inocente. Sí, es inocente, como hoy se cumple un año de la muerte de Melissa Ruggero en Suárez con una bala perdida en un incidente a cierta distancia, la bala pasa por un descampado y le cuesta la vida una chiquilina y no tiene nada que ver. Se nos dice que se nos fue el tiempo, claro, con Vázquez se podría hablar. Fíjate, nos robó una pregunta, ya de lejos. Les digo, tenemos que cerrar, son diez y media, agradecerle mucho al doctor Jorge Vázquez, obviamente su presencia, pero decirle que obviamente a través de las redes explotó el Facebook, en particular hubo mucho con respecto al tema de los partidos de alto riesgo, sí, alto riesgo, no, porque a muchos no les quedó claro si esas tres opciones que brindaba el subsecretario eran las que ya se estarían teóricamente aplicando para este domingo para el partido Cerro Peñarol, es decir, o a puertas cerradas o solo la hinchada locataria o reduciendo exclusivamente el número de entradas, en este caso para la hinchada visitante que es Peñarol, y a socios identificados. Así es lo que pregunta la gente. ¿Es este domingo que se aplica eso? Sí, sí, estamos esperando que la AUS, la Comisión de Seguridad de la AUS, diga cómo va a ser para que el partido no sea de alto riesgo. Y si no dice nada, actúen ustedes. Si no dice nada, nosotros vamos a decir. Es como un laudo de oficio, si no hay una decisión... Es la obligación que nos corresponde. Bien. Nosotros dijimos no partidos de alto riesgo. Me quedé con ganas de preguntarle incluso por la documentación del caso de Amodio Pérez si el Ministerio Interior va a facilitar cédula y pasaporte. Si el ciudadano hace el trámite que corresponda y con todo lo que está realmentado para ello tendrá su documento. Clarísimo. Tenemos que cerrar. Muchísimas gracias, doctor, realmente por su presencia. Gracias a ustedes, pero realmente ya están todos en la mañana en casa pronto para ofrecerles un programa. Así que, por favor, vayamos al cierre.